Venga, nos toca contra el Villarreal. Ah, pues tenemos 70 de media ya, eh. Tenemos 70 de media. Recordad, solo manejamos a nuestro jugador. O sea, no voy a manejar a todo el equipo. O sea, quiero que sea algo real en el que el técnico es el que hace las alineaciones. Si estoy de titular bien, si estoy de suplente, pues oye, pues me jodo y bailo. Y juego solo como Galicia. Ahí bajamos del autobús, chavales. El autobús que también juega en este Real Valladolid. Yo solo me he creado como jugador. No controlo nada más que mi jugador. Joder, menudo pase de mierda. Bueno, espérate. Toma. Joder, qué tiro tú. Desde luego zurdos no somos, eh. Ya los del Villarreal celebrando el tiro lamentable que acabo de hacer. Mira cómo te tiro el desmarque. Vámonos. Vámonos. Hay que correr ahora. Toma, Senjo. Párala. Pues la paró. Bueno, primera aproximación así con un poquito de peligro, eh. Minuto 12. Not bad. Minuto 12. Ya habéis visto un disparo a puerta, chicos. Esto no tiene nada parecido con la realidad. Bueno, Masip, eh. Gustándose ahí con el pechito. Y mandándola a la grada, eh. Jugadón. Nos van a meter. Por el pelo un calvo. Mira, Emery. Está muy bien hecho, eh. Bueno, seco al final. Nos estamos jugando a una mierda, eh. Pero a una mierda. Vamos en el medio. Claro, hombre. Que ya la subo yo. Que no pasa nada. Buah. Cómo te la has comido. Cómo os estoy poniendo a los defensas. Oh. Tómalo. Vámonos. Míralo otra vez. Parecemos el Barça de Pep. Hay que tirar ahí. Uf. El 29, tío. Que me han obligado. Bueno, me han obligado. Lo estuvimos hablando el otro día en el chat. De que empecé la carrera con el 10, ¿sabes? Con los huevos más gordos que no cabían en todo el FIFA. Un canterano con 60 de media con el 10 ya. Y al final pues lo hablé con la gente y dije. Venga, nos ponemos el 29 o qué. En honor a Kilian. A ver si conseguimos por lo menos marcar que sea el típico partido con que no sea bueno. Nos lo llevemos por 0-1. Que de momento no hemos perdido en liga además, ¿eh? Claro. ¡Uy, qué golazo! Representando, chavales. Valladolid ciudad. Las delicias. Gol de calle. Siete goles en la Liga Santander. Menuda puta bestia parda hemos creado. Menuda bestia parda, ¿eh? 0-1. Y ahora autobusazo atrás. O sea, estoy esperando ahora mismo las órdenes de Sergio para ponerme de lateral derecho ahora mismo. Un triple lateral. ¡Árbitro la hora! Ya han pasado dos. ¡Pita! ¡Pita! ¡Vámonos! ¡Gigi, chavales! Otra vez salvando el culo al equipo. Subimos a pase largo a 43, ¿eh? Ojito. Ojito que somos ya Xavi Alonso. Continuamos. Venga. Nos toca contra el Elche. Ahora vamos primeros con 16 puntos en seis partidos. Otra vez. Bajando el autobús. Cuatro goles en los últimos tres partidos. Bruda bestia. Caracoleamos, caracoleamos. Vamos a buscar a compañeros, tío. Y si nos dejan tirar, pues tiramos. Ya está. ¡Uf! Bien, 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 bien. Tengo un disparo lejano. O sea, yo os lo digo, ¿eh? Jamás, jamás, jamás cuando me he creado... ¡Uy! ¡Ah, coño! ¿Qué es córner? Bien, bien, Sergio. Bien animado, bien animado. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Llegamos o no? Venga, sí, llegamos. ¿La ponemos o no? Venga, sí, la ponemos. ¡Te la comes, crack! ¡Oh! Mirad los del Elche así. Se la comió este año, os lo digo de verdad. El amago está chetado en el FIFA, ¿eh? Este año se la comen todos los defensas con el amago. Todos, todos caen. Haces un amago en el área y el defensa se va, vamos, a Valdeperros. 40 kilómetros más allá del estadio. Debería estar un poco más arriba, pero es que siempre me tienta lo de sacar el balón jugado desde atrás. Ayudar al equipo a ganar. Transiciones. Y ya arrancar desde aquí. Esto es lo que me gusta, ¿ves? ¡Ay, qué parada! Esas son las jugaditas que me gustan. O sea, me gustaría ser medio centro, media punta. Para sacar el balón jugado, ganar metros y llegar en segunda línea y reventar. Eso es lo que me flipa. De hecho, este partido lo vamos a jugar así. Venga, vamos a jugarlo por aquí. Vamos a ayudar al equipo a salir con el balón. Repartiendo un poquito el juego. Ofreciéndonos. Es por aquí, pues dar los pasecitos. Ahora te lo dan a ti. Ahora te lo dan a ti. ¿Ves? Sigue sumando. Y llegas aquí ahora. Espectacular, chicos. Espectacular. Esa es mi posición soñada en el FIFA, de verdad. Esa es mi posición soñada en el FIFA y en la vida real. Metritos, poco a poco, sacando la pelota jugada, se van sumando al ataque. Poco a poco vas rompiendo líneas y llegas y al carrer, tío. Nueve goles en la Liga Santander en ocho jornadas, eh. Si el fútbol es fácil, tío. El fútbol es de listos. Mira. Qué clase, qué categoría, qué calidad. Míralo. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Está muy gustositos, eh. Está gustosito el equipo. Ahí hay que presionar. ¿Te imaginas ahora que en tres minutos nos mete el Elche cinco? Pues no. Celebra Zorrilla, chavales. Claro, tengo un profesional. Lo voy a subir a clase mundial. A ver qué tal en clase mundial y ya está. Creía que lo tenía en clase mundial. Siempre lo he jugado en clase mundial. No sé por qué se me ha puesto un profesional este año. Porque si no, va a ser un paseo. Estamos primeros, tío. No es nada real. O sea, que nos cueste llegar, que nos cueste meter un gol, como sería en la vida real. Y yo con mi neceser de victorio y Luquino, uno de 40.000 euros. Goles nuevo. Nueve. Recorda, la competición está en 50, eh. ¿Marcamos más de 50 goles? Este año y nos las sacamos. Esto me huele a 0-0, pero brutal, además. Dicho y hecho. Pero dale con la cabeza. ¿Cómo es posible que despeje así, tío? ¿Ves? Son esas cosas que le faltan a FIFA para ser un buen juego de fútbol. ¿Tú te crees que un jugador no va a meter la cabeza ahí y que va a preferir levantar la pierna? Es inexplicable, de verdad. Estas son las cosas que tienen que mejorar, no el puto Ultimate Team de mierda. Va a pedir ayuda a la presión. Porque si no, no robamos el balón en 40 años, tío. Fíjate cómo la está jugando el Levante ahora. Joder, en fuerísima de juego, tío. Por favor, ¿queréis dejar de vivir en fuera de juego, Tony y Plano? Por favor. Es que las bandas son inútiles, tío. No hay manera de mejorar por banda. Están siempre en fuera de juego. Menudo partido de mierda, tío. Menudo partido de mierda. No hemos salido la pelota. Pero saca la jugada, coño. Se viene el empate, eh. Estoy oliendo la sangre del Levante. Me voy a marcar el chicharro del empate, chavales. Minuto 89 y yo te lo estoy avisando ya. Nada, no apoya a nadie. No apoya a nadie. Tengo que venir yo a cagarla encima. A tomar por culo. Primera derrota de la temporada. Esto me huele a 0-0, pero brutal, además. Tenía que pasar. Tenía que pasar. Ya está. No somos invencibles. A punto de 72. O sea, poquito a poco, eh. Que hemos empezado con 68 la temporada. Bueno, a ver cómo estamos en la clasificación ahora. Seguimos primeros. Not bad, vamos. Ya te digo yo que no estamos tan mal. Quien dijo que en el Zorrilla hace frío. Por favor, que alguien le pegue una hostia a ese speaker. Por favor. Contra el Sevilla, además. Nos va a vacunar el Sevilla. Nos va a poner la primera y la segunda vacuna. Ya verás. Nada, nada. Yo aquí... A correr como un bobo voy a estar todo el partido. No presiona a nadie. No lo veis que no presiona a nadie. Bien presionado, hombre. Por favor, pedid un deseo. Mira, mira plano. ¿Qué hace ahí plano, tío? ¿Lo habéis visto? Jugamos sin bandas, tío. Tómalo. ¡Cómeme el rabo, hombre! Os lo he dicho. El amago en este juego está roto. Utilizar el amago siempre. El defensa... O sea, fíjate. Ha llegado a Sevilla casi. Llamada para Beatriz Ronda. Su marido y sus hijos, Teo y Max, la esperan en recepción. O sea, los sonidos estos FIFA de dónde los ha cogido. De un Carrefour. Bueno, 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 Laza. ¿Dónde vas, niño? Vamos, que voy contigo. Voy contigo a la guerra. Uy, 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 uy. No controlo a ningún otro más jugador del equipo ni nada. Mira, golazo. Hala, ya está. Igual por eso pasan estas cosas. Porque no controlo al resto de jugadores. En Nesiri, como no. Enchufadísimo. Mira, 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 mira. ¡Oh! ¡Qué mal lo he hecho ahí, joder! ¡Qué mal lo hemos tenido! ¡Me cago en la hostia! Tenía que haber tirado ahí. Hemos tenido ahí la última. Tenía que haber disparado o algo. Empate de prestigio. O derrota de prestigio. ¿Cómo va a ser de prestigio una derrota, tío? En la puta vida va a ser de prestigio una derrota. Misma animación. Me cansa ya un poco, ¿eh? Soy el pichichi de la liga. El puto pichichi de la liga. ¡Pimba! Me las voy a fumar todas, tío. No le voy a dar ni un pase a Sergi Guardiola. Hasta que no empiece a correr y a presionar, no le voy a dar ni un puto pase. Pero la ganamos, la ganamos. Somos unas bestias pardas, tío. ¡Ah! No es mala. Y como no sube nadie con él, pues tengo que venir yo, porque... ¡Anda! ¡Anda! Fíjate. Cómo es la vida, ¿eh? Menudo zas en toda la boca me acaba de dar Sergi Guardiola virtual. Todo el partido diciendo, como no presione, no se la paso. Como no presione, no se la paso. Y ahora la coge él y te mete ahí el disparo de subida y golazo. De puta madre, ¿eh? Vamos 1-0. Vamos 0-1. Que jugamos en el Carranza. ¡Pimba! Celebramos así. Partido resuelto. Facilísimo. En la cara de Negredo, además. ¡Miro, miro, miro, miro! ¡Ay! ¡Qué pase más bueno, tío! ¡Qué pase más bueno! Me flipan esos goles, tío. Me flipan esos goles. Que entran además así llorando rasos, que los toca un poco el portero. ¡Buf! Mira, 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 mira. Ese pase de Roque me parece brutal, tío. ¡Ah, Marcos André! Que Marcos André está comiendo mierda también este año en el FIFA. ¡Uy, lesión! No creo que me haya lesionado, tío. Por favor. Por favor, tío. Mira, 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 mira. Estoy jodido, eh. Mira, mira, mira. Estoy pidiendo el cambio. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¡Ay, que estoy muerto, chicos! Mira, mira. ¿Me tenés lesionado? Joder, tío. Por favor, que me he lesionado. No puede ser, por favor, tío. ¡Qué mala suerte! Rotura de ligamento cruzado. ¿Te imaginas ahora? Nos perdemos todo lo que queda de temporada. ¿No ha pasado nada? ¿No estamos lesionados? Menos mal, de verdad. Estaba cagado ya.